Lo sorprende por la espalda y le arrancha el celular. La víctima no se queda de brazos cruzados y se lanza contra el ladrón. Está decidido a dar batalla. Yo veo tres veces ya que roban acá, roban celulares. Y ayer, él pues estaba hablando por teléfono, está abriendo su puerta y el chico viene de atrás y le quitó, pero él ha peleado. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del atraco. Un joven mototaxista va en busca de su herramienta de trabajo. Trata de abrir la puerta de la cochera mientras conversa por teléfono. Es en ese instante que un delincuente lo sorprende. Le quita el celular. El agraviado busca recuperar su móvil y enfrenta al ladrón a puño limpio. Un muchacho que transitaba por el lugar trata de ayudar a su vecino, pero entra en confusión y golpea al agraviado. Finalmente el delincuente logró escapar. Su cómplice lo esperaba en un auto. El ataque dejó a la víctima con heridas en la cabeza y el rostro. En la cabeza y un corte que le hicieron en la cara. No sé si le chancaron con pie. Yo no, ya no me, solamente yo gritaba, gritaba, nomás para que le ayude. El asalto ocurrió en el cruce de los Girones, José de la Torre Ugarte y Teresa González de Fanin. En la urbanización Valdivieso, en San Martín de Porres. Lugar en donde los vecinos se sienten desprotegidos por las autoridades. Según denuncian, los asaltos en la zona son constantes debido a la poca seguridad ciudadana y el nulo patrullaje de la policía.